¿Qué harías si de la noche a la mañana despiertas en mitad de un apocalipsis zombie? ¿Te pondrías a llorar por no saber qué hacer o te avientas tu kill con lo primero que tengas en mano? Tu respuesta déjamela en la caja de comentarios. Por ahora veremos a nuestro protagonista y lidiar con ese problema. Así que ponte cómodo, jala unas palomitas porque hoy te traigo... Esta historia inicia con nuestro protagonista Sam, yendo a la fiesta de su ex pareja Fanny. Para recoger las cosas que por error ella se había llevado cuando se mudó al separarse. Para mala suerte de Sam, su ex pareja no se encontraba sola sino que con su actual novio, este sujeto de aquí. Ella le dice que se quede para que conozca a nueva gente y luego de que ella atendiera a los invitados le daría sus cosas. Sam acepta ya que no tiene nada mejor que hacer, pero la paciencia se le acaba tras varias horas de espera y decide él mismo ir por sus cosas. De lo mucho que había tomado mientras esperaba, Sam se queda dormido. Y de fondo se escucha que en la fiesta la gente estaba empezando a gritar del dolor. Muchas horas más tarde. Al despertarse Sam ve que el departamento de su ya que estaba hecho un caos, y al seguir revisando se encuentra con ella. Solo que un tanto comida. ¿Fanny? No, ya valió mal. Preguntando si qué rayos estaba pasando, Sam al observar por la ventana ve que una familia intentaba escapar. Pero su destino ya estaba escrito, y ese era morir a manos en la horda. Sam busca una forma de comunicarse con los celulares de los invitados de la fiesta, pero no había señal. Lo único que alcanza a escuchar son las últimas palabras de sus dueños. Mientras procesaba todo lo que estaba pasando llega hasta la azotea, y ve que la ciudad de París había caído. Por lo que sabe que el único lugar seguro es el lugar donde está. Así que se pone a limpiar el departamento ya que un lugar limpio es un lugar seguro. Cierto. ¿Ah? Cierto. Mientras lo hacía, casi es alcanzado por una bala proveniente del piso de abajo. Y es que una pareja de ancianos había optado por la automorición. Sam baja para tomar el arma, y de paso tomar todas las provisiones posibles. Una vez con todo en mano, también se asegura de cerrar las puertas del edificio, ya que los zombies habían despejado la zona. Al momento de comerse a la familia del auto. Un dato interesante es que los zombies no emiten ningún sonido. Y para asegurarse de que no haya ningún zombie dentro del condominio, Sam va de departamento en departamento. Y departamento que contenga zombies los encierra en dicho lugar. Sam no los mata ya que al fin y al cabo aún conserva algo de humanidad. Al llegar al último de los departamentos que tenía que revisar, Sam se encuentra con una batería con la cual entretenerse, ya que pasará mucho tiempo solo. Ya cuando se disponía a regresar a su base, Sam ve que dentro del ascensor había un zombie. Que así mismo como a los otros, ese también lo deja encerrado. Los días pasan y Sam para no aburrirse empieza a tocar la batería que encontró. Con lo que no contaba es que los zombies fueran muy sensibles al sonido. Y reúne una horda a las afueras del edificio. 22 días después, y lo sabemos por las marcas que deja Sam en la pared para no perder la cordura, Sam se pone a jugar payback con los muertos. Asimismo crea música con los objetos de la casa. En eso se percata de un mal olor proveniente de una cámara secreta. Y es que se trataba de los cuerpos de los inquilinos del lugar. Sam iba a tirar los cuerpos, pero su moralidad no lo deja y la hace un sepelo junto con su pareja. Que agradable sujeto. Luego de un mes, el agua potable del edificio se acaba. Y en una noche mientras dormía, sin por catorce, Sam es sorprendido por una horda que había entrado al edificio. Para suerte de él, solo se trataba de una pesadilla. Otra cosa que vemos es que Sam entaló una amistad con el señor Alfred, que es el zombie del ascensor. Y como ya no contaba con agua potable, ahora recoge agua de la lluvia. Sam también ve un gato en la calle, por lo que decide recogerlo, para tener compañía a parte del señor Alfred. Aunque esto fue lo más estúpido que pudo hacer, ya que la horda que se encontraba afuera lo ataca y logra herirlo. De paso le dispara al gato porque hacía ser que lo maten. Y como tenía un rasguño, Sam pensaba que se iba a convertir. Pero para su suerte, al parecer, los rasguños no hacen que te conviertas. Sam en un momento piensa en abandonar el refugio, pero no lo hace ya que no quiera arriesgar a perder todo lo que ha construido hasta ahora. Lo que sí ha perdido hasta este punto es la cordura, ya que empieza a discutir con Alfred. Ya que no ha visto ningún zombie al lado fuera del edificio. Y se siente solo sin ellos, así que para traerlos nuevamente toca la batería, haciendo que una nueva horda aparezca. Luego de que los efectos del alcohol se le pasen, se disculpa con Alfred, ya que una amistad es más importante que cualquier otra cosa. Y en la noche, mientras descansaba, escucha ruidos en el departamento, cosa que esta vez no se trataba de un sueño. Y dispara sin percatarse que en realidad era una sobreviviente que había llegado ahí de techo en techo. Sam intenta ayudarla al secarle a los perdigones, y en un inicio parece que ella la perdía, pero al día siguiente vemos que sí logró salvarla. Ella se presenta como Sara, y Sam le pregunta si ha encontrado más sobreviviente a lo largo de su viaje. A lo que ella le dice que sí, y la mayoría escondía en sus departamentos. Él también se pregunta cómo ha logrado sobrevivir hasta ahora. Sara le dice que normalmente no pasa más de una semana en un mismo lugar, y le recomienda que debe irse de ese sitio, ya que tarde o temprano caerá por la horda que se encontraba afuera, gracias al ruido que ocasionó Sam el otro día. Y aunque Sam sabe que estaba diciendo la verdad, no quiere marcharse, y le cambia de tema presentándola a Alfred. Sara le dice lo que todos nosotros pensamos. ¡Están locos! Sam al ver que ya no tenía muchas provisiones de seguir al único departamento que no ha entrado, el de la familia zombie. Y los mata para tomar lo que había de suministro, y aunque encontró bastante para pasar el mes, Sara sigue con la idea de irse. Sam en un inicio no quiere irse, arriesgando su único lugar seguro. Pero tras pensarlo bien y no querer estar solo, va en busca de Sara, para decirle que se irá con ella. Pero agárrate de donde puedas porque aquí se nos revela que Sara todo este tiempo fue producto de la imaginación de Sam, al sentirse culpable por haberle disparado y no lograr salvarla. ¡Pobre cosita fea! Para honrar a Sara, Sam decide salir del edificio e ir a un lugar seguro. Para ello quema todos sus recuerdos y luego escapará por el techo. Pero antes deja libre a Alfred en su departamento, al fin de cuentas fue su única compañía durante todo ese tiempo. ¿Y por qué no lo ataca? ¡Ni puta idea! ¡Ah, los misterios de la vida! Para mala suerte de Sam justo en ese momento suena la alarma contra incendios del lugar, provocando que los zombies entren eufóricos al edificio. Sam que se ve acorralado se esconde en el ascensor y escala lo más alto posible, llegando de esta forma donde todo inició, en el departamento de su ex. ¿Coincidencia o destino? Una vez estando arriba como todo estaba cubierto de humo, Sam logra pasar por la horda sin ser detectado, llegando de esta forma hasta la azotea donde se lanza el otro edificio, antes de que los zombies lo alcancen. Ya para finalizar Sam ve que le espera un largo camino por delante, pero no se rindirá sin antes encontrar el que refugio donde pueda estar Sam y salvo. ¡Ah, por fin! Así que sin más que decir, me despido, se me cuidan y nos vemos en la próxima.